La Oficina Asesora de Gestión del Riesgo de Desastres Popayán, en articulación con la Cruz Roja Colombiana, el equipo scout de emergencia y personal de la defensa civil perteneciente a la zona, atendieron y realizaron la evaluación de daños y análisis de necesidades EDAN, referente a las viviendas afectadas durante el fin de semana en el sector de la vereda de Cajete. Este fenómeno natural dejó como resultado daños materiales con la afectación en techo de 14 viviendas. Por el momento, la Oficina de Gestión del Riesgo del municipio de Popayán avalúa el informe entregado por el EDAN para proceder con las respectivas ayudas. Bueno, este vendaval nos dejó 14 familias damnificadas, 14 viviendas sin techo. El día de ayer con los cuerpos de socorro se hizo ya la evaluación, el EDAN de los daños y hoy ya estamos cuantificando para poder atender rápidamente estas familias como lo quiere y nos lo ha ordenado el señor alcalde Juan Carlos Muñoz Bravo. Ahora, ya teniendo los informes y la evaluación, procedemos a entregar las ayudas humanitarias, las ayudas de techos para todos los damnificados. Esperamos que esta tarde estemos cumpliendo ya con ese cometido. Tener todas las medidas necesarias para poder mitigar estos riesgos. Siempre se ha dicho que los vientos son fuertes en estas épocas. Debemos ajustar mejor los techos, asegurarlos bien para que no tengamos este tipo de problemas. ¿Qué pasó?